¿Qué es la cirugía de la columna? 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 Y también ahora cuando manejo el comité de residencias de la OT, lo cual me hace estar cerca de ellos. Pero es difícil pensar como ellos. Es difícil darle consejos con las experiencias de uno. El tiempo es tan cambiante que quizás lo que yo pueda considerar importante quizás no lo sea para los chicos. Uno podrá volcarle lo que a uno le pasó. Llámenlo como quiera, no sé si es experiencia o no. No sé si les va a servir o no. Pero tendrán que hacer su camino. Que su camino sea lo más dedicado posible, lo más estudioso posible, lo más dedicado como persona a los pacientes, a los chicos o adultos. Que tratamos, que sean honestos y que tengan siempre un objetivo de aspirar a cosas mayores. Me parece que eso es más o menos más general.